hola cómo están yo soy moro love y les doy la bienvenida a este canal perfumístico hoy les traigo la segunda parte de los perfumes que no recomiendo porque no duran nada así que si a ustedes les gusta este tipo de vídeos quédense viendo que comenzamos como están la verdad que estoy contenta de tener otro vídeo acá en el canal y este vídeo es gracias a ustedes que dejaron su like y pidieron segunda parte de estos perfumes que no recomiendo porque no duran nada y es tirar plata sinceramente porque hay opciones económicas bueno vamos a comenzar con los perfumes que tengo hoy para decirles no lo compren porque de verdad no duran nada el primero es este que es hermoso es el de la vida es bella pero la versión en rojo es divino y el aroma también es delicado es para usar a diario es una fragancia que suave en sí tiene el adn de la vida es bella pero se siente la nota de la rosa es más fresco más llevadero y lo siento más para usar a diario también para alguna ocasión especial pero lo malo es que no dura nada tiene una proyección baja de una hora aproximadamente no llega a una hora una estela suave y una fijación en mi piel de casi cuatro horas no llega a las cuatro horas es una fragancia que sinceramente no me dura mucho es tan rico que me gustaría que me dure más pero bueno yo no lo vuelvo a comprar me saqué las ganas porque no tenía ninguno de la vida es bella y vi este flanker y me encantó lo había probado y me gustó mucho y acá está conmigo pero no lo volvería a comprar yo les dejé una comparativa de este perfume con el de ives de orgeval que es una fragancia que me dura un poco más que este es una opción mucho más económica así que se las dejo en la cajita de descripción o en las tarjetitas ahí arriba así que tienen varias opciones también lo tiene baguette y otras páginas de fragan otras marcas que hacen inspiraciones así que bueno es una opción que si quieren este perfume pueden adquirirlo en una versión más económica también el de las oreiro dolce vita esta se le parece a este y es un perfume que les va a durar mucho más así que bueno este no recomiendo que lo compren porque sinceramente es muy lindo pero no dura nada así que este perfume no lo volvería a comprar la segunda fragancia que no recomiendo se trata del poison girl el eau de toilette de christian dior este perfume que yo lo tengo ya hace bastante miren cómo se me oscureció y yo dije bueno quizás ahora se comporta como el eau de parfum que es más oscurito y dura más supuestamente pero no no me dura prácticamente nada es un perfume que lo compré hace bastante en oferta me saqué las ganas porque quería probarlo todos decían que era muy rico y es así huele como a un postrecito yo les voy a estar dejando las notas de cada fragancia acá arriba pero es una fragancia que es dulce suave no es empalagosa es un dulce suave tranquilo es como un postrecito es como si fuera un bizcochuelo de naranja con limón no sé es muy rico es algo delicioso pero lo malo es que no dura nada tiene una proyección de casi una hora con una estela moderada suave y una fijación en piel de tres horas y media más o menos para que se den una idea y luego hay que volver a reaplicar es un perfume que tienen opciones económicas por eso yo lo llevo más o menos ahí gastadito porque estuve utilizando las opciones de baguette la de mi chanel también hay inspiraciones de marcas que yo siempre les recomiendo que lo que lo tienen así que tienen opciones mucho más económicas también les hice un vídeo de los perfumes voz nacionales de acá de argentina que también tienen la opción del poison girl así que bueno es un perfume que yo no volvería a gastar plata en él porque siento que no lo vale y que puedo usar opciones económicas así que este es otro de los perfumes que yo no recomiendo el tercer perfume que tampoco recomiendo me decepcionó bastante se trata de este perfumito de mont garland y es la versión floral es una fragancia que es exquisita me encanta de todos los de esta línea es el que más me gusta miren el atomizadores en color rose gold muy lindo tiene ese aroma la banda pero tan lindo delicado pero es una fragancia que lo he usado mucho porque cuando me lo pongo siento que no me dura nada que no se me siente incluso la gente que está cerca mío tampoco lo siente entonces es como que por eso también lo llevo gastadito pero es un perfume que cuando se me termine lo cuido igual pero cuando se me termine voy a no lo voy a volver a comprar si voy a buscar una opción más económica que hay inspiraciones pero este yo no lo vuelvo a comprar si te gusta la lavanda la vainilla este seguramente te va a encantar es como el eau de parfum pero este más más fresco más suave no sé es como mucho más lindo a mí me llamó mucho más la atención que el eau de parfum que tengo muestras y este que siento que es divino elegante para ocasiones especiales para usar para ir a trabajar es una fragancia que no es invasiva es súper lindo me encanta me encanta el aroma pero lamento mucho que no dure es como que me pone de mal humor porque me encantaría sentirme lo más tiempo o que la gente me diga qué lindo el perfume y no es como que no llevo perfume y eso un poco me molesta me gusta que los perfumes se sientan creo que a todos nos pasa lo mismo y a veces el olfato se acostumbra pero ya que las personas que están cerca tuyo te dicen que no lo sienten ya es algo que no es nuestro sino que es de la fragancia así que bueno este es otro de los perfumes que yo no volvería a comprar aunque me encanta pero como dije voy a ir por una opción mucho más económica un perfume que lo dije creo varias veces y tengo opciones económicas se trata de este de ralph loren y es el big pony 2 que es un perfume que yo amo y muchas me lo han recomendado que lo habían visto en oferta pero yo no lo volví a comprar porque no vale la pena gastar plata en esta fragancia sinceramente porque hay opciones económicas como las de como yo les mostré tengo de vagues tengo de zara y son más económicas y les dejé un vídeo cortito como un reel un short acá en el canal así que se puede estar dejando por las tarjetitas o en la cajita de descripción por si no lo vieron este están las opciones para que ustedes vean cuáles son pero este perfume en sí yo no lo vuelvo a comprar por eso agradezco a todas las personas que me han dicho moro está en oferta es el perfume que a vos te gusta pero yo les dije ahora estoy como calmadita porque tengo opciones económicas pero no lo vuelvo a comprar por eso si ya como que me saqué las ganas pero no lo volvería a comprar no vale la pena teniendo las opciones económicas que me duran incluso un poco más que este este me dura dos horas casi dos horas es como que se esfuma se va a la fragancia usted lo pone es como que te pusiste aire no sé incluso este siempre me daba risa porque cuando me lo pongo sale que no me moja la piel es como que es raro el atomizador sale la fragancia pero no me moja la piel como los perfumes yo dije será también eso pero no a veces pasa de que salen así pero perfuman este es como que desaparece tiene una proyección de media hora una estela suave y una fijación en piel como les dije de casi dos horas así que nada es un segundo que te dura este perfume una hora y la verdad que no 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 lo volvería a comprar por eso por más que me encante ya tengo opciones económicas y estoy más que contenta con esas opciones la próxima fragancia se trata de este perfumito de cacharel es el yes i am es un aroma que amo es súper rico huele como les dije hace poquito les hice una comparativa les voy a estar mostrando los dos tengo acá los dos prácticamente porque son fragancias que amo pero no me duran nada así que les muestro los dos juntos voy a estar dejándoles las notas acá en pantalla este me dura cuatro horas casi cuatro horas este me dura casi dos horas nada como el big pony prácticamente y éste tiene una proyección de una hora más o menos y una estela moderada y éste tiene una proyección de media hora y una estela súper suave que ni se siente la verdad que una pena haciendo unas fragancias tan lindas dulces para usar a diario porque no son fragancias como para usar para una ocasión especial no son perfumes informales para mí son frutales dulces frescos este huele como una pastillita holz de frambuesa frutilla y éste huele a una pastillita holz de moras de la verdad que es un perfume que a pesar de que los dos me gustan tienen un parecido en sí el aroma son bastantes parecidos pero éste dura menos todavía éste no llega a dos horas y éste a cuatro horas así que son perfumes que no valen la pena de éste tienen opciones mucho más económicas también les mostré varias opciones incluso hay una comparativa con el de mi chanel que vale la pena se llama yo soy es muy lindo y es una opción mucho más económica también tienen el de abón hay muchas opciones y bueno como las marcas que siempre les estoy recomendando ellos hacen inspiraciones de estos perfumes así que tienen esas opciones que cuestan menos y estos perfumes no hace falta gastar plata ahora si a usted les gusta como a mí las botellas bueno ya es otra cosa se sacan las ganas con las botellas pero compren en ofertas y no compren cuando están súper caros compren en las ofertas ahí aprovechen y después ya está ya se sacaron las ganas como yo y tienen opciones económicas este no no hay una opción económica pero de este sí y este bueno fue un un intercambio que hice con este así que es como que no gasté plata pero bueno si lo tendría que comprar no lo compro y acá ya me saqué las ganas como les dije pero bueno estos dos son otras opciones que yo no los recomiendo sinceramente porque no duran nada y hasta acá llegamos con este vídeo espero que les haya gustado si es así regálenme su like y déjenme dicho los comentarios si ustedes probaron estos perfumes si tampoco les dura como a mí quiero saber todos los comentarios y sus opiniones acerca de qué fragancia no les duran y bueno si quieren tercer parte dejen su like y déjenme dicho los comentarios también para la tercer parte y si son nuevos y les gusta el contenido los invito a que se suscriban haciendo clic en el botoncito que dice suscribirse que es gratis y que activen la campanita así youtube les avisa cuando subo un nuevo vídeo también les voy a estar dejando el link de mi canal de blogs que se llama morolo blogs y va a estar en la cajita de descripción y recuerden que tengo tiktok ahí estoy subiendo tips de perfumes así que si me quieren seguir va a estar todo en la cajita de descripción muchísimas gracias por estar siempre del otro lado nos vemos en el próximo vídeo